A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos 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 Gracias.